Hola, yo soy Flor de Cinta y voy a hablar de los libros que leí en septiembre. Mi idea para este vídeo en realidad no era hacer un resumen de lectura, era hacer una reseña o dos reseñas porque tengo aún dos por preparar, pero la verdad es que tengo poco tiempo ahora mismo, entre la universidad y tal, pues me absorbe el poco tiempo que tengo. Entonces, en cuanto las tenga, me siente escribirlas y tal, pues ya las subiré tanto en el blog como en el canal. Pero de momento, bueno, os hago un resumen de las lecturas que leí en septiembre, que ya estamos acabando octubre, sí, pero bueno, os vengo a hablar de las de septiembre. También os digo que en octubre no estoy leyendo tanto como me gustaría, pero bueno, supongo que es por coger ritmo con los trabajos de clase y tal, ya no tengo tanto, tanto tiempo como en verano. El próximo del que seguramente tendréis reseña es de Después del terremoto de Haruki Murakami. Y es que fue gracioso porque estaba viendo una película y tenía mucho rollo Tokyo Blues, que es el único que he leído de Murakami, y me entró como el venazo de leerlo y vi que la reseña que había hecho de Tokyo Blues fue en 2015 o 2016, o sea, hace un montón de tiempo. No pensaba que hacía tanto, la verdad. Y quise volver a leer a Murakami porque recuerdo que me gustó mucho el rollo del libro y creo que a día de hoy lo hubiese disfrutado aún más que cuando lo leí. Entonces quería coger otro de Murakami desde la biblioteca. No tenía claro cuál coger, pero este no sabía ni que existía realmente, lo he cogido porque es de los pocos que estaba. Pero quería coger el de Kafka en la orilla o el de 1Q84. Y bueno, ya os hablaré de él en próximos vídeos. El primer libro que leí en septiembre fue Los cínicos no sirven para este oficio de Capucins, que lo he cogido de la biblioteca. O sea, todos los libros de los que voy a hablar los he cogido de la biblioteca porque fue empezar la universidad de ir a la biblioteca. Los cínicos no sirven para este oficio, nos lo habían mencionado en prácticamente todas las asignaturas de la carrera. Bueno, para quien no lo sepa estoy estudiando periodismo. Y este, incluso este semestre, nos lo han vuelto a mencionar. Entonces, digo, como lo mencionan tanto, pues vamos a darle una oportunidad a Capucinsk. Es uno de los referentes, digamos, del periodismo, de la buena práctica periodística, de la ética periodística, etc. Básicamente, el libro consta de dos entrevistas en las cuales reflexiona acerca del buen criterio periodístico, cómo contar realmente lo que está pasando en un determinado lugar, cómo él piensa que para contar realmente lo que está pasando en una guerra, lo que está pasando en un conflicto en una sociedad, lo que está pasando en un sitio que normalmente no es el tuyo porque habla mucho desde el tema corresponsal. Tienes que indiscuirte, tienes que intentar ver lo que está pasando, tienes que tener una visión tanto objetiva como subjetiva y no simplemente ir contando desde tu perspectiva lo que va pasando, sino adentrarte en los problemas y adentrarte en el conflicto e intentar entender con quién estás hablando y a quién estás entrevistando. Me ha gustado mucho que le ha dado mucha importancia a conocer y a vivir realmente con quién estés entrevistando y intentar entender sus razones. También explica que muchas veces no se puede dar esta conexión entre entrevistador y entrevistado. ¿Qué pasa con este libro? Que se me ha hecho muy corto, quiero decir, habla un poco, por ejemplo, el entrevistador a lo mejor le pregunta ¿qué opinas de cómo se cubren los conflictos en tal lugar? ¿Qué es lo que ha pasado en tal lugar? Y lo hace de una manera tan general y lo hace de una manera tan escueta porque se trata de una entrevista y el libro es súper corto que no te da tiempo a lo mejor a desarrollar conceptos o a conocer realmente lo que piensa Kabuszynski de las cosas. Entonces yo quiero leer más cosas del autor porque me parece muy interesante, me ha parecido muy interesante. El que más me llama la atención de los que tiene es uno que se llama El Shao, la desmesura del poder, que cuenta un poco el tema iraní y tal, porque el semestre pasado me empecé un poco a interesar por el tema de Irán. Pero vi también un vídeo, me he hecho para atrás, que vi un vídeo hace poco de una booktuber, la dejaré abajo, en la que decía que le había costado bastante leer a Kabuszynski en modo histórico, en modo periodístico, libro como tal. Entonces me gustaría que lo dejarais en los comentarios si habéis leído el libro que he mencionado o cualquier otro, porque las entrevistas son muy ligeras de leer y tal, pero quizás en modo histórico se pone más farragosa la cosa, no lo sé. Relacionado con el tema de los corresponsales, de los conflictos y todo, cogí también uno de Alejandro García, también de la biblioteca de mi universidad, que era Historia del Sáhara y su conflicto. ¿Qué pasa? Que este libro, voy a hacer crítica, o sea, voy a halagarlo por una parte y voy a hacer crítica por otra. Es completamente opuesto a lo que yo creo que pensaba que tenía en mente de lo que tenía que ser un buen trabajo periodístico para Kabuszynski. Voy a intentar explicarme con ejemplos. El año pasado, en 2017, hablé de algunos libros, tanto en el top 5 como en lecturas, bueno, hablé de algunos libros también de conflicto bélico de Irak, de Isiria y dije que me gustaron mucho porque trataba muchas perspectivas, porque era lo más objetivo posible que podía ser y la verdad es que creo que los libros que mencioné se habían puesto mucho dentro del tema. Y aparte a mí de lo que me puede no gustar la historia, me resulta interesante y me resulta muy fascinante ver cómo un autor se mete en la carne de conflictos externos o en situaciones externas. Hay un periodista que se llama Miquel Ayestarán que hace crónicas para 5W, también me gusta mucho, lo dejaré abajo, voy a dejar muchas cosas abajo, que hace entrevistas, que hace podcast de los conflictos de Oriente Medio, que ha escrito varios libros y lo hace mucho desde la perspectiva de allí, de que se nota que ha vivido en esos sitios, se nota que tiene mucha relación y que está muy en contacto con la gente de allí. Y eso es lo que me ha faltado a mí en este libro, porque me fascina muchísimo tener que cambiar de perspectiva, tener que en mi cabeza hacer un chip y hacer un clic cuando tiene que entrar en alguna historia de estas, pero con este libro no lo he notado. Entonces, creo que es un libro que para llamarse Historia del Sáhara habla mucho de políticos de la ONU, habla mucho de políticos españoles, pero no habla realmente de gente del Sáhara. No se ha intentado meter dentro y dar la versión desde dentro. Ahora bien, me ha parecido que hace un retrato de lo que sería la conferencia de Berlín, la descolonización de España, el conflicto entre Mauritania y Marruecos, las reformas, los referéndums... Lo trata prácticamente todo, de manera muy escueta, de manera muy breve, también hay que decirlo. Creo que para alguien que no sepa absolutamente nada del tema y que se mete directamente con este libro, puede acabar con una visión bastante amplia y con interés por saber un poco más del tema. Y bueno, con el siguiente libro volvemos a uno de los autores predeterminados ya de estos últimos meses, que es John Fuster con Sagitari. Hay gente en los comentarios que me ha dicho que va a aprender valenciano para leer a John Fuster. Yo estoy satisfecha. Vale, a ver, Sagitari es el último libro escrito por John Fuster en modo ensayístico y se nota muchísimo, ¿no? Porque reflexiona prácticamente de todo. Me ha gustado al nivel que los otros, o sea, todos los que he leído siguen la misma estructura. Igual se desmarca un poco los autores valencianos, pero por esa vertiente quizás más histórica. Pero realmente son prácticamente todos igual, o sea, coge el señor, empieza a divagar sobre la muerte, sobre la vida, sobre el ser humano. Bueno, en general he notado tintes quizás más deprimentes, depresivos en este libro que en los otros. No hay tanto contenido político, no hay contenido político prácticamente. Quizás es de los más personales que he leído hasta ahora. Y bueno, todo lo que dije en el último vídeo, ¿no? Es una figura de John Fuster que me está gustando mucho. Es uno de esos autores de los que quieres saber qué piensa porque realmente los ensayos son eso. Ver qué es lo que está pensando en autor y ver las divagaciones mentales de una persona. Fuster tengo el problema de que me fascina y me frustra partes iguales porque hay muchas referencias, hay mucha intertextualidad. Cada capítulo habla de un filósofo, habla de muchos escritores y hay muchos que a lo mejor puedo seguir o puedo entender, pero hay veces que le pierdo el hilo porque es constante, ¿no? Estas reflexiones y esta intertextualidad. Entonces, claro, tendría que ser una persona que haya leído todo lo que ha leído Fuster sobre filosofía y sobre política para poder seguirlo realmente. Entonces eso, me fascina porque me fascina que sepa tanto, pero me frustra porque me frustra no entender todo lo que está diciendo y me da curiosidad y ansiedad, ¿no? Y a raíz de este libro me entró mucha curiosidad por leer a Nietzsche porque hay un capítulo completo de él en el que reflexiona sobre su pensamiento y hace medio crítica. Entonces cogí Más allá del bien y del mal. No sé si debería haber empezado con este porque es que estoy un poco perdida. Realmente no sabía cuál coger. Es el que voy a comenzar ahora y no sé muy bien si ha sido buena elección para empezar. De todas maneras, si alguien es lector habitual de este filósofo, pues agradezco que lo dejéis en los comentarios. Y otra adquisición que hice en octubre fue Lobo Estepario de Germán Gese. Bueno, en octubre fue mi cumpleaños y me autorregalé un libro. En verdad mi perspectiva no era coger un libro ese día porque yo iba a comprar ropa, pero me pasé por la bilibrería y vi el Lobo Estepario. O sea, estuve pasando un rato porque no tenía muy claro qué libro coge. O sea, yo quería coger un libro pero no tenía muy claro cuál. Y cogí el Lobo Estepario porque realmente la sinopsis me llamó mucho. Es uno de esos libros que dices, guau, es de los más famosos del siglo XX, has visto dos o tres reseñas y te llama, pero también te impone un poco, ¿no? Y os voy a leer la sinopsis porque fue lo que quizás más me llamó la atención. Y dice, Tremendamente optimistas y positivos hacia la vida. Espero que me guste lo suficiente como para hacer reseña porque tiene pinta de ser uno de esos libros para sacar, ¿no? Interesantes de hacer análisis o tal. Y bueno, cuando acabe con todos esos que he mencionado pues comenzaré este. Y bueno, el último libro del que voy a hablar, voy a acabar ya con el vídeo, es de la obra completa de Vicente Andrés, Este y es, tomo uno. Bueno, hay como cinco o seis o siete tomos, entonces aún me falta un largo camino con calma, me lo voy a tomar para poder leérmelos todos. Este primer tomo consta de Evidentemente, como toda la gente que vive por aquí, pues había dado a Estelles en clase, si habíamos leído en clase. Tampoco me habían mandado nunca ningún libro de poesía malenciano ni nada en clase. No sé si me hubiese enganchado en ese entonces o quizás lo puedo apreciar ahora. También os digo que soy más de pensar que los libros llegan más o menos cuando tienen que llegar o cuando te acercas a ellos, más que nada. Y básicamente, o sea, me ha gustado mucho, lo he sentido a un libro muy cercano, lo he sentido a un poeta muy cercano, muy pasional también, o sea, mientras que hay partes quizás más que hablan de la muerte, que hablan de temas más oscuros, los que más me han gustado, los que más he disfrutado, han sido cuando utiliza el lenguaje de forma muy pasional y de forma muy brusca y para describir los sentimientos. Básicamente en verano empecé a escuchar a un cantautor que versionaba varias canciones de Estellés, entonces como que me empezó a llamar un poco la atención y la curiosidad, ¿no? por leer realmente a Estellés como obra. Es de los más famosos, digamos, no os voy a contar nada que no sepáis. La televisión de aquí, la de Apunt, también hizo hace muy poco, algunas semanas, un reportaje de Estellés, entonces si queréis lo dejo también en la descripción, o sea, tenéis muchas cosas en la descripción si queréis mirar. Mi idea inicial era poner algunos de mis favoritos en Instagram o en Twitter, pero empezaron a ser muchos, entonces digo, si subo todo esto, la gente pues me deja de seguir, con razón. Entonces solo subí algunos. Pero de todas maneras, recomiendo mucho leer esto, leer las obras completas o los tomos completos, porque cada uno como que trata de un tema y hay muchos poemarios solo de un tema y quizás si lees una antología de un poema u otro, como que se va mucho el tema y aquí no pasa tanto, aquí Ciutat Acabadora ya son todos del mismo estilo, el Hotel Paris son todos del mismo estilo, es decir, siguen la misma línea, ¿no? Y bueno, hasta aquí el resumen y repaso y pinceladas de las lecturas que hice en septiembre. Ya os he dicho que en octubre no he leído muchos, entonces voy a juntar con noviembre o lo que surja. Y ya sabéis que si queréis decirme cualquier cosa tanto de los libros que he mencionado, como recomendarme otros, como hablarme de otros temas, pues tenéis abajo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo te invito a que le des like y si quieres formar parte de este pequeño pro de florecillas también a que te suscribas al canal donde pone suscribirse. Yo me despido, hasta la próxima y adiós.